Música Este verano estamos haciendo un huerto con muchas plantas y quiero hacer un regalo a todos mis amigos del pueblo Ya sé, les regalaré un cesto lleno de verduras Como ya tengo tres cestitas, voy a llenarlas con las verduritas En cada cesto pondré dos lechugas, tres calabacines, cuatro zanahorias y cinco tomates Pero, ¿cuántas verduras necesito para llenar los tres cestos? ¡Ah, claro! El doctor Pi me lo enseñó ¡No! Tengo que multiplicar cada verdura por las cestas que tengo ¿Sabéis qué es multiplicar? Pues sumar varias veces el mismo número Venga, ahora os lo explico Tenemos tres cestos En cada cesto pongo dos lechugas Pues serán dos más dos más dos lechugas A ver... Dos más dos igual a cuatro Cuatro más dos igual a seis ¡Claro! Tres veces el dos serán seis Y se escribe tres por dos igual a seis Entonces, si pongo dos lechugas en los tres cestos Necesitaré dos, cuatro y seis lechugas ¿Y los calabacines? Y los calabacines A ver... Tres calabacines en cada uno de los tres cestos Esto es tres por tres Tres y tres son seis Y tres más... ¡Nueve! ¡Claro! Tres por tres igual a nueve Entonces, ¿qué necesito? Pues nueve calabacines ¡Ja, ja! ¿Qué lo entendéis? Venga, que es muy fácil Vamos a hacer las zanahorias Cuatro zanahorias Por tres de estos Cuatro más cuatro igual a ocho Y cuatro más doce Y se dice tres por cuatro ¡Claro! ¡Doce! ¡Ja, ja! ¡Va! Ahora los tomates Vosotros solos, ¿eh? Venga Cinco más cinco ¡Ja, ja! Y cinco más ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Quince! Entonces, tres por cinco Es igual a quince Ahora, ya sabéis que quiere decir ¡Multiplicar! ¡Claro! Sumar diferentes veces El mismo número También podemos representar La multiplicación Con las regletas Mirad Solo necesitas juntar Tantas regletas Como quieras multiplicar Una debajo de la otra A ver Por ejemplo Para hacer Cuatro por tres Tienes que coger Tres regletas De número cuatro Y ponerlas Una debajo de la otra Fijaros Sale un rectángulo Que tiene el número tres En un lado Y el número cuatro En el otro lado Y adentro tiene Exacto El doce Mira este rectángulo ¿Qué multiplicación será? Claro Dos por tres Es seis Y este Claro Tres por cinco Que son quince Ahora Ya sabéis tan bien Cómo podemos representar La multiplicación Con los rectángulos Los lados Serán los factores Y la cantidad de rectángulos Que hay dentro Será el producto Los factores El producto ¡Como en una multiplicación! ¿Qué es? ¿Qué es? Con los rectángulos Llega ¿Qué es? Con los rectángulos